Soy María del Consuelo, propietaria de Picantería Rosita. Estamos ubicados en el mejor barrio tradicional de la tolia, en la calle Don Bosco y Vicente León. Nuestro horario de atención es de lunes a sábado de 17 horas a 22 horas, con una variada gastronomía. Caldo de 31, caldo de guaguamama, morocho, empanadas de viento, pristiños con miel, guatita, menudo, yaguarlocro y nuestro exquisito seco de chivo. El mantener la sazón y la buena atención por más de 30 años nos ha hecho referente para formar parte de las mejores huecas que tenéis. Te esperamos.